La Nación Yo esperaba una exageración así de perfil, por ejemplo, o de algunos medios que están muy ligados a la propaganda activa comunicacional por fuera de la cobertura veraz de los sucesos. Hasta ahora la Nación con todos sus dilemas se había mantenido equilibrada en muchos puntos. ¿En este caso derrapó o no? No lo ves acá, pero en la nota de Morales Solá habla de entre un millón y un millón y medio de personas. Incluso si uno suma las propias cifras que da la Nación en esta nota, de ninguna forma da eso. Pero no da ni siquiera la mitad. Ni siquiera la mitad de eso. Vamos a suponer que yo estuve, por razones periodísticas obviamente, y porque el programa de radio que hacemos con Gerardo Yomal está ahí a dos cuadras del obelisco, en Radio Cooperativa. Y estuve a ocho menos diez, ocho menos cuarto, y después estuve, cuando salí de la radio, a las nueve. Y había gente, obviamente había mucha gente. Pero eso se puede apreciar en un ojo a visor que en las fotografías está espaciado. Entonces, da una sensación de volumen mucho más importante que lo que realmente existía. Sin dejar de reconocer que fue una manifestación importante. Ahora, esas cifras, y además, en el contexto en que lo pone Morales Solá, que es la manifestación más importante... Desde todo el ciclo democrático. Claro, claro. Uno recuerda manifestaciones en la 9 de julio, tanto la de Ricardo Alfonsín como la de Italo Luder, en las campañas electorales del año 80. Sí, había un millón de personas. Sí, por lo menos se manejaban cifras de 700, 800 mil personas. El caso de la voz en Plaza de Mayo, una Plaza de Mayo que por otra parte está a la mitad en este momento, es fácil, en términos relativos es fácil llenarla. Y vos decís, bueno, se exagera. Si la plaza llena, llena completamente, está entre 120 y 150 mil personas, una plaza por la mitad tiene que estar muy compacta para tener 60, 70 mil personas. Claro. Bueno, esa gente, mucha más que esa gente, había el día que se recordó a Néstor Kirchner, ¿no? Claro. Entonces se llenó la plaza. Pero, fuera de eso... Ahora, aquí alguien plantó bandera, ¿no? Y hubo una coalición opositora, por lo menos en las calles. No se observa esa coalición en términos políticos como propuesta diferenciada. Yo creo que el elemento más significativo, por lo menos para el análisis, me parece, que hay un sector fundamentalmente vinculado al que no votó a Cristina Fernández el 23 de octubre, que ha tomado la calle, pero no encuentra un referente político, no le encuentra un capriles. Están desesperados por encontrar un capriles. El que, incluso el que intenta cumplir ese rol, desde la ciudad de Buenos Aires, que es Macri, incluso hubo carteles contra el propio PRO. De manera que... Gracias. De manera que por ahí, indudablemente, está muy verde la posibilidad aún que Mauricio Macri represente, siendo que fue el partido que seguramente más puso detrás de esta movilización. el partido, no los intereses económicos, el partido. Y además, ahí apareció Ritondo, en Santa Fe y Callao, con una estructura, indudablemente... ¿Granita? Sí, sí, con pantallas y demás, ¿no? Camiones. A mí me preocupa la ausencia de un reclamo material, no de los sectores financieros, corporativos y de las grandes empresas que sí traccionan y tienen claro lo que quieren, pero de la masa que está siendo orientada por esas franjas. Hay un reclamo cultural, en realidad. Yo tengo la sensación que el rechazo al crecimiento nacional popular es tan potente hoy como ayer. Y que hay personas que canalizan su fracaso y su frustración a través de lo que sucede en un gobierno determinado. Y sobre todo si ese gobierno desarrolla el PBI, mejora la situación a nivel estudio, a nivel cultura, a nivel social, y mejora la situación a nivel empleo en la República Argentina. Porque queda poco para explicar de las propias frustraciones, si no se las carga algún líder autoritario. Tengo esa percepción. Pero esa gente que estaba en la calle no pedía por su salario, no pedía por su empleo, no pedía por vivienda. La única consigna vinculada a la remuneración es el 82% móvil. No hay elementos materiales allí en disputa. En ese sentido creo que hay temas sobre los que hay que dar batalla, hay que analizar, pero hay otros que son irresolubles, que no tienen solución. Porque hay un nivel de frustración personal muy fuerte de alguien que cree que es más de lo que es y exige que el Estado le reconozca lo que él cree que es. Bueno, forma parte también de una concepción. Lo interesante es que los tantos años en donde se fragmentó la sociedad argentina, de alguna forma explican una cantidad de reclamos individuales. Es difícil encontrar una consigna que involucre una expresión colectiva. Más bien es un conjunto de reclamos individuales que sumados son una expresión colectiva. Pero no es en sí misma la consigna un reclamo colectivo. Por eso te digo, es un hecho cultural, no material en sentido estricto. No es que alguien salió y dijo, queremos el 84% móvil, queremos aumento. Eso se decía en términos de corrillo, pero sin demasiada trascendencia. El eje de la movilización está en lo cultural específicamente. Porque hay una suerte de rechazo muy potente a ese crecimiento material que se observa en la Argentina, que al ser desplegado, desnuda las falencias individuales de los que no aprovechan el mejor periodo de ese ciclo. A pesar de ello, como todo hecho de esta magnitud, no importa si fueron 350.000, 400.000 personas en todo el país, es un hecho político, sin lugar a dudas es un hecho político. De todo, hay consignas que son absolutamente absurdas. Venimos acá para luchar por la libertad, cuando no ha existido, eso sí, desde el 83 para acá y mucho antes, por supuesto, un gobierno que no ha reprimido a las manifestaciones. Hoy ir a una manifestación es asegurar que uno va y vuelve tranquilamente. Esto individualiza, identificarlo además como dictadura, como dictadura acá. Porque hemos vivido una dictadura y todavía la llevamos adentro. Los quiebres que eso provoca. Ahora, hay algunos reclamos que indudablemente deberían ser considerados. Yo creo que los dos más importantes son el tema de la inflación, que el gobierno no ha encarado una política... Política clara de control de precios, ni de oferta de otros modelos. Claro, vamos a bajar la inflación yendo hacia los que los causan. Así como en materia de medios se centralizó. Sí, sí, vas a aclarir. En esto vamos a los formadores de precios y vamos a ver qué pasa. Esto el gobierno no lo ha tomado, incluso no lo incluye en el discurso. Una omisión concreta. Y vamos a decir algo, a ver, decime una cosa vos que te parece, Hugo. Vamos a animarnos a cuestionar el rol de una figura que es central para el kirchnerismo y que la militancia ha tomado como propia. Guillermo Moreno. ¿No da la sensación que en definitiva la labor de Guillermo Moreno es más tachín, tachín público que Secretaría de Comercio Interior concreta? Es cierto, eso es cierto. Y realmente me cae bien, le siento aprecio, canta la marcha con los compañeros. Ahora, un Secretario de Comercio Interior incide en el comercio interior, define los rumbos del comercio interior. Sí, y hay algunas situaciones. Yo entiendo que a veces a los empresarios es necesario aplicarle la misma medicina que ellos aplican dentro de sus propias empresas. Pero la verdad que uno se le quitaría una serie de latiguillos a sectores de clase media, a sectores opositores, si en lugar de apostrofar en privado, hacer determinadas gestos, gestos, vinculaciones a órganos sexuales, aplique la ley de abastecimiento. Ahí es una ley, va la ley de abastecimiento, se clausura donde hay que clausurar, eso sería mucho más eficaz y te diría mucho más legal y democrático que lo otro. Pero había otro punto que decías que había que tomar en cuenta de este reclamo. Por un lado de la inflación, que ahí como trabajadores todos vamos a estar de acuerdo. Y el otro tema, que de alguna forma Cristina Fernández lo recogió inmediatamente después del 10 de diciembre, al colocar ahí a Nilda Garré como un embrema del tema seguridad, dijo bueno, vamos a poner un ministerio, vamos a ocuparnos. Bueno, la figura de Nilda Garré se ha ido diluyendo del tema. El tema seguridad, más allá, ya sabemos todo lo que podemos decir desde este lado, que está potenciado por los medios, todo eso, que en términos estadísticos la cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes está entre los más bajos en América Latina, todo eso, pero no es suficiente para aquel que es víctima de un robo, de un hurto, de la violencia, porque este es un tema, sí es cierto, que la violencia con que se cometen los hechos delictivos, seguramente potenciado por el tema de las drogas y demás, crea un clima mucho más complicado que en otras épocas. Y primero debería ser incorporado claramente al discurso oficial, diciendo, en mi opinión, este no es un tema que lo vamos a resolver mañana, pasa de más, lo encaramos, lo encaramos. Debería bajar porque han mejorado las condiciones económicas, ha disminuido la desigualdad, pero no obstante eso, esta es una sociedad que viene, que ha heredado décadas y décadas de fragmentación social. Hoy estoy con las posiciones antipopulares en sentido de difusión, no en el sentido programático, porque por supuesto me opongo y critico los motivos del cacerolazo. Pero queda bien decir que hay que encarar el tema de seguridad, pero no estoy de acuerdo. A ver. Vos mismo lo decís, es bajo el indicador de robos, es bajo el indicador de crímenes en términos relativos, no es opinable el tema de cómo se comete un delito, es muy difícil de corroborar si es más o menos violento. La Argentina con Uruguay y con Cuba siguen liderando las estadísticas. ¿Por qué el gobierno tiene la obligación de poner un problema sobre la mesa porque los medios le dicen que es un problema? No, no, me parece que no solamente los medios, aparecen las víctimas de los delitos. ¿Cómo vos vas a sostener un sistema capitalista, pero una correlación de vida humana? Si que exista un robo, si que exista algún tipo de exacción, si el vecino de aquí tiene una lapicera que al otro vecino le gusta, no existe la posibilidad de que la tome. ¿Vos creés que hay alguna sociedad sin robos en la República, en el planeta? Y en América Latina, que a eso iba, las comparaciones son abismales. Hay que recorrer San Pablo, La Paz, Caracas, cualquier ciudad colombiana o alguna ciudad norteamericana para ver lo que es el robo, lo que es el delito en realidad. En Argentina no podemos aceptar que se plantee como un problema determinante cuando en realidad no aparece como tal. Ese es el problema. Yo te diría, te respondería de alguna forma con una milonga de Larralde, que decía no venga a tazarme el campo con ojos de forastero, no es como usted lo ve, sino como yo lo siento. Y vos le tenés que dar respuesta a cómo siente, no importa si ese campo para el que va a comprarlo tiene un valor diferente del que vende, porque el que vende tiene puestos sentimientos ahí. Pero es que yo no soy forastero y vivo en el sur de la ciudad. No estoy, porque si no vos me decís, venís de un country y me decís cómo es la cosa. No, 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 hay casos. No es mi caso, no soy forastero y vivo en la zona más indicada como la que tiene problemas. Bueno, aceptemos de que hay en distintas franjas sociales, no solamente de clase media, la clase media es la que tiene el parlante, tiene la posibilidad de expresar el altavoz. El altavoz que tiene y entonces lo expresa, pero los sectores populares también lo sufren. En las villas, lo que no sucedía antes, hay robos entre los mismos integrantes de la villa, cosa que no sucedía. Había un código antes que decía, si voy a robar el mínimo sector delincuente dentro de la villa, lo hago en otro lado, no acá. Bueno, todo eso... Es muy interesante la situación en las villas, habría que analizarla estando y observando cómo está la convivencia hoy. Ha avanzado mucho la organización popular, no es que sea una situación de paz interior, pero hay una tendencia a una organizativa muy sólida que ha evitado los delitos cruzados, que contiene cierta tensión destinada a agredir al vecino. Yo soy de los que creen que el... La ciudad argentina no es tan atrasada como la norteamericana. Tiene, y hemos visto en Estados Unidos, ¿no?, un partido comparte con el otro la elección. El Partido Republicano tiene diputados del Ku Klux Klan, hay gente que no sabe eso. Bueno, la sociedad argentina no es tan así. Tiene recursos para rearmarse, rearticularse, y la situación no es ni terminal, ni gravísima. Creo que dentro de lo que es la crisis mundial en este momento, este gobierno ha logrado encauzar relativamente bien las cosas. A eso voy, ¿no? Entonces plantear... Pero en todas las manifestaciones de este tipo, vos si encontrás un elemento común, incluso entre los más disparatados y los más sensatos, el tema de la inseguridad está presente. Que hay presencia de los medios, hay presencia de los medios y una influencia de los medios. Pero además hay una realidad complicada en ese aspecto, que el gobierno debería recogerla y tratar, si los índices son los más bajos de América Latina, bajarlos aún más. Porque no hay medios de comunicación del Estado, ni respaldados por el Estado, que den batalla donde debe ser. A nadie se le ocurre echarle la culpa al presidente holandés, al presidente norteamericano o al alemán, si hay un robo en el barrio. Aquí hay una linealidad donde... Eso es cierto. Si a vos se te cae la billetera y la agarra otro, aparece otro que dice, Cristina, ¿qué es lo que hace? Eso es cierto, eso estamos de acuerdo. Esto es una situación inadmisible, Hugo. Te doy otro ejemplo, que no está incluido dentro de esto. Mata gente en Estados Unidos todos los días después de las 7 de la tarde, no se puede circular. A nadie se le ocurre que es Barack Obama el que nos mató. Más allá, hasta los que están en contra, te dicen. Bueno, en la Argentina sí se plantea una movilización donde se dice, esto es culpa de la Presidenta de la Nación, que ni se enteró de lo que pasó en una esquina de Villaquén. Eso estamos de acuerdo. Pero me parece que hay políticas, por ejemplo, deberías hacer políticas de depuración de las Fuerzas Armadas, que fue de la Fuerza Armada, que es como si se hicieran parcialmente, como parche, pero no como un plan, tendientes a que efectivamente uno de los principales elementos de inseguridad son las Fuerzas de Seguridad. Ahí estoy de acuerdo. Pero todo esto tiene que ser explicitado, planteado. Mira, en ese aspecto me parece interesante recoger lo que hacía Frondizi hace tantos años atrás. Él libraba batalla, la batalla del aluminio, la batalla del petróleo, la batalla del... Los resultados después serían cuestión de analizarlo. Pero me refiero que desde el punto de vista... Puedes decir prometer una cosa y hacer la otra. Pero me parece que desde el punto de vista de la idea de un programa integral, plantear, digamos, nosotros en 4 o 5 años, si hoy tenemos esta tasa de homicidios, vamos a tratar de bajarla y para eso hacemos esto. Puede resultar, no puede resultar, pero bueno, nos preocupa y lo encaramos. ¿Vos querés que el Barcelona se proponga en vez de hacer 5 goles por partido, 8 fijos por partido de aquí a 2 años? Si la tribuna del Barcelona dice que los 5 son insuficientes, yo tengo que tratar de que esa gente entienda de que mi preocupación es llegar a los 8. Y fíjate una cosa, porque esto en última instancia es la esencia de la política en un proceso democrático que no es revolucionario. Que vos cada 2 años tenés que convalidar, ¿no? Eso es lo que también puedo objetarlo. Yo creo que las revoluciones son como son. Esto es una revolución. Sucede que estamos muy acostumbrados a una imagen mitológica de la revolución. Me refiero a que una cosa... Y en general ninguna revolución logró cambiar el sistema de cuajo. Terminó siendo un capitalismo atenuado o un capitalismo de Estado. Y esto es así. El mismo siempre generó cambios en este estilo electoral. Está bien, Gabriel, pero en Cuba o en Rusia no tenés las limitaciones, entre comillas, que significan convencer en el Parlamento, tratar de obtener la mayoría. Que cuando se renueve dentro de 2 años vos sigas teniendo esa mayoría para seguir adelante con tu programa. Felizmente, te lo digo con un corazón. Porque si no aparece un tipo o una mina, alguien que está al frente y dice, esto es así, señor. Yo estoy de acuerdo con vos. Y además somos buenos. Y comparto. Pero vos tenés que mantener las mayorías, incluso incrementarlas el año que viene. Para eso, del 54% que sacaste el año pasado, tenés que retener, porque, vuelvo a repetir, de ese 54%, el que es tuyo será el 32, 35%. El resto es fluctuante. Hoy están con vos y mañana pueden estar en la oposición. Totalmente. Esa es la elección. Bueno, entonces, esa es la elección. Entre ese 20% flotante está parte de los que se manifiestan en la calle. Y parte de los que se manifiestan en la calle, una parte, un porcentaje de ellos, o los que no se manifestaron, pero que pueden mañana pasar a estar en la calle, yo tengo que retenerlo con políticas que lo persuadan y lo convencen. Yo creo, Hugo, que el opositor directo es el que salió a la calle, el que jamás va a votar peronismo o kirchnerismo. El otro se quedó. Hay que convencerlo, pero no es el que estaba ahí. No es ese el que... Hay parte de eso, puede ser, o parte de lo que van a bajar. El núcleo duro de la oposición se movilizó. Hay otro sector que estaba netamente en contra de esa movilización. Y hay otro sector que se quedó en la casa y venió el partido. Esto, ahí está el sector a convencer, pero no es de los que estaban en la calle, que ya están de manera activa y militante en una actitud determinada. Creo que por ahí viene la... Ahora, después de ver lo que pasó el otro día, el jueves, volvió en mí el optimismo con respecto a la capacidad convocante y electoral del gobierno nacional. Creo que se esperaba algo más intenso, algo más fuerte, que quedó claro que hay una inteligencia política dentro del pueblo argentino que señala tampoco con banderas deshilachadas y alternas de todo tipo vamos a construir una opción superior. Y que este gobierno tiene cuerda para rato. Lo que pasa es que tenemos que ir elaborando los programas, las construcciones, las posibilidades de superación para cuando este gobierno tenga que recambiarse. Pero mientras tanto, no es la derecha la salida al proceso kirchnerista que estamos viviendo. Y eso, la verdad, que me llenó de optimismo. No sé a vos. Bueno, yo siempre veo una manifestación de envergadura, más allá que efectivamente pensé que iba a ser incluso superior a la que fue, con una distribución territorial en casi buena parte del país, sobre todo en las zonas de los principales centros urbanos. Yo creo que hay que tomarla en cuenta. Y creo, sí, que esa gente que salió a manifestarse, justamente un analista, el mejor analista que tiene hoy La Nación, que es Carlos Pañi, del cual cada tanto se puede extraer algún análisis inteligente, lo reflejó, me parece, en una buena frase. Si en el 2001, una parte de la población, o buena parte de la población que salió a la calle, su consigna era que se vayan todos, buena parte de la gente que ahora sale, o casi su totalidad, lo que quiere es que venga alguien que los represente. Eso dentro del menú que hoy ofrece el espectro político argentino, no está. ¿La seguimos la semana que viene, Hugo? La seguimos la semana que viene.